Aquí estamos de regreso, yo me imagino que ustedes también querrán igual que yo saber cómo se resolvió este problema de Miguel y Milet en el sentido de que definitivamente Miguel no se encontró con una mujer tranquila que decía bueno no hay problema si lo que él quiere es andar con sus amigos y parrandear porque sigue para allá, eso no fue así, ella le dijo muy clara esto no es lo que yo pensé esto no es lo que yo quería como matrimonio, tú tienes que tomar una decisión o sea nos casamos para estar juntos no para que tú estuvieras con tus amigos finalmente ese fue el enfrentamiento, eso se resolvió se resolvió de la manera más humanamente vamos a decir porque él entendió que yo tenía razón, que no podíamos, no era que sus amigos no eran importantes claro que sí y yo no quería que él los sacara de su vida pero que él sabía que ya estaba casado y él veía el espejo de su amigo como desbarató su hogar que todavía está la fecha, cada uno está por su lado claro entonces para eso no fue que nosotros nos casamos juramos ante el altar hasta que la muerte nos separaba no, exacto, compartir todo nuestro tiempo exactamente, en las buenas y en las malas a mí me gustaría saber porque yo sé que ustedes son una pareja de fe son gente de fe ¿cómo llega Dios a este matrimonio? porque yo siempre he dicho que cuando yo veo un matrimonio sentado aquí dando testimonio es porque Dios ha actuado en sus vidas así mismo porque estos problemas que ustedes se enfrentaron no iban a terminar ahí muy probablemente iban a volver de manera distinta pero lo que cambió todo es la entrada de Dios a la vida de ustedes ¿cómo llegó Dios a este matrimonio? bueno, primero nosotros teníamos negocios teníamos una ferretería en los huaricanos esa ferretería se fue a pique por problemas que vivió el país en esa época estoy hablando de los años 90 2000 por ahí exacto principio 90, finales 90, 2000 entonces sería la misma tensión tener que pagar en efectivo el estrés que generó todo esto exactamente todo el dólar como subió todo eso bueno ahí le detectan un cáncer ok y se derrumbó todo ya cuando me llaman de de diagnóstica a darme la noticia porque me dijeron que me avisaban yo me derrumbé don Roberto mire se me fue todo yo nada más pensaba ¿cómo le digo a mis hijos si a él a él principalmente que tiene cáncer? porque en ese momento él no lo sabía no estaba ya había biopsia y todo lo demás pero no había el diagnóstico me lo dieron a mí me llamaron por teléfono yo llamé a un amigo muy nuestro un señor de allá de la comunidad para que me ayudara a decírselo porque yo no tenía fuerzas llamé a mi mamá llamé a mis hermanos y la situación fue muy difícil los muchachos se pusieron a llorar yo misma teníamos una situación económica difícil que agravaba más exactamente ya la ferretería estaba prácticamente en pique eso pasa muy común entonces no llega todo junto no llega todo junto una situación económica catastrófica vamos a decir más una enfermedad catastrófica claro entonces no fue fácil y como entonces como entonces Dios los ayuda a ustedes bueno a mí se me ocurre la idea de ponerme a vender comida para medicamentos para análisis teníamos un seguro él tenía su seguro de un hijo nuestro que ya en esa época gracias a Dios estaba empleado y nos sacó un seguro a nosotros eso no amortiguó un poco el golpe yo tenía un pequeño comedor en mi propia casa y entre análisis y ollas y sartenes ahí pasó la enfermedad yo te oigo decir todo eso pero no te he escuchado decir como te encontraste con Dios bueno don Roberto mire yo caí en depresión a mí me gustaría también que que Miguel porque Miguel le dieron el el diagnóstico ya ustedes se juntaron para poner a Miguel al tanto de la situación en ese momento Dios vino al corazón de ustedes pensaron en Dios o sea tenemos una situación difícil económica una enfermedad difícil pero donde donde encuentran a Dios ustedes que pasa ahí que hacen ustedes para encontrarse con Dios ¿te acuerdas? bueno cuando a mí me dijeron del cáncer yo tiré la toalla en realidad no en mi mente no me vino Dios ni nada entonces mi le diamos un sacerdote amigo nuestro creo que estaba de párroco en San Benito Abad y y eso duró conmigo yo diría casi un día entero desde 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y yo creo que ahí con lo que él hasta ese momento donde estaba Dios en el corazón de ustedes no bueno estaba lejos estaba lejos en la circunferencia estaba arriba estaba fuera porque mi Dios era los negocios la prosperidad pero los negocios si habían ido a pique si habían ido a pique y en esa conversación con ese sacerdote de tanto tiempo ¿cuál fue la cosa que tú recuerdas que te impactó más de lo que él te dijo a ti con relación a Dios que estaba en ese momento lejos de tu vida pero usted está en una situación difícil bueno es que todavía eh como le digo yo tú lo escuchaste durante tantas horas sí y y aún así no veía en Dios la esperanza para salir de esta situación no entonces yo quiero que tú me digas cuándo entonces diste a Dios como la respuesta a tu situación bueno yo pienso que fue cuando ya yo estaba en la sala de de cirugía de cirugía porque cuando me iban a llevar yo o sea esa época es tan fuerte que yo a veces como que me cuando hablo de ella me lo entiendo entonces yo me puse a orar tú te pusiste a orar pero tú nunca orabas pero en ese momento nosotros orábamos pero no te pusiste a orar y en esa oración ¿qué le dijiste al Señor? perdón le dije Señor que seas tú el que me opere el que me reciba exacto él le dijo al Señor Señor que seas tú el que me opere que seas tú mi médico y dice él que recuerda que lo subieron en un banquito para que se acostara en una camilla y ahí no recuerda más nada él no supo si lo inyectaron si le pusieron oxígeno ni se tomaron presión ni nada entonces él dice yo no vi sala de operación o sea yo tenía miedo el Señor lo sabía entonces tenía miedo cuando el Señor que me lleva me va hablando no te apures yo sé que no paramos en la puerta de la sala de operación y ya me presentó una me dijo súbete si me acuerdo que había un banquito eso es lo único que recuerdas pero y cuando sale de la cirugía ¿qué pasa? ¿qué pasa? Miledi ¿qué pasa cuando sale de la cirugía? cuando lo sacan de la camilla el doctor me había dicho que la operación duraba seis horas porque el cáncer era un poco complicado pero a las tres y media veo que lo traen antes de las cuatro horas y a mí el corazón se me puso rápido digo bueno pasó algo el doctor me dijo no mi niña si me tomo seis horas te desespera yo siempre me cubro lo traen él me oyó hablando y él pensaba me dice él que fue que a mí me dejaron entrar a la sala de cirugía no que ya era que lo traían de la operación cuando él me oye hablando a mí a mi mamá y a mis hermanos que lo ayudaron al camillero a subir a llevarlo a la cama ya lo traían de sala de recuperación entonces él me dijo amor pero yo pensé que era que a ti te habían dejado entrar a la sala de operación no que ya yo estaba en mi habitación y cuál fue el resultado de esa cirugía qué pasó con el cáncer bueno yo de ahí para acá le dije a mi lady Dios me va a curar es tan fuerte que yo no quería asistir al médico pues yo le decía yo no tengo que ir al médico entonces me decía mire tú tienes que ir el doctor me puso que tenía que ir y por qué tú llegaste a esa conclusión de un hombre salir de un hombre donde Dios no está a un hombre que va a entrar a una sala de cirugía y allí se acuerda de Dios hace una oración y este hombre sale de esa cirugía con una fe que ya no quiere ir a los médicos sino que dice Dios me va a sanar ¿de dónde tú entiendes que salió esa fe qué pasó ahí? tú no lo entiendes hace seis años hace seis años y yo tenía que irme a chequear cada tres meses y yo fui durante un año y le dije a mi y me le di digo yo no voy porque yo me enseñó a curar una vez me sentí una molestia como a los dos años de eso y me le di y había un grupo de una cosa en la casita de la misericordia le digo vamos en lugar de ir al médico vamos para la casita de la misericordia vamos para la casita de la misericordia y yo le di un testimonio yo no lo di allá pero lo dije a ella yo y yo tenía una molestia yo no voy a nincar ni parar y yo sentía uno desgastando bueno uno hubiera cruce y que había me acuerdo que era en una semana santa y yo no podía asistir a la hubiera cruce cuando yo voy a caminar y fui allá y yo le dije a mi ley en una presentaron el santísimo y dieron de sanación y dijeron aquí hay una persona que tiene y se está curando y yo sentí que me di yo le dije a mi ley me están dando puntos siete puntos siete sí mire tú sentiste siete punzadas en el momento que estaban diciendo que había una persona que se estaba sanando de algo parecido a lo que tú tenías exacto y salí de ahí caminando y más nunca hasta el sol de hoy y fui los otros días con placer la fui a hacerme el estudio hace seis años ajá porque me dijeron que a los cinco podía aparecer el cáncer y yo le dije no va a aparecer y fui y cuando el doctor le dije ah pero tú tienes tú tienes un niño pese a de es de uno a cuatro y tú tienes es de cero a cuatro y tú tienes uno digo es que así es que tiene que estar porque eso lo arregló el señor eso lo hizo el señor vamos a dejarlo ahí momentáneamente para hacer esta pausa para entonces volver para que concluyamos este testimonio tan hermoso ¿le parece a ustedes? regresamos seguido amigos toda fidelidad matrimonial debe pasar por la prueba más exigente la de la duración la fidelidad es constancia en la vida hay que elegir entre lo fácil o lo correcto es fácil ser coherente algunos días correcto ser coherente toda la vida es fácil ser coherente en la hora de la alegría correcto serlo en la hora de la tribulación la coherencia que dura a lo largo de toda la vida se llama fidelidad correcto es amar en la dificultad porque es cuando más lo necesitan